Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy por estar en esta conferencia de prensa. Saludo al maestro Carlos Matilan, el secretario de Turismo de la Ciudad de México, gracias. Al secretario importante que su apoyo no nos falta. A la representación del alcalde Sostenilco, el licenciado José Carlos Acosta, que está con nosotros. A la representación de la ingeniera Columba López, la directora general de la Comisión de Recursos Naturales y del Salud Rural, también le agradecemos su ayuda. Y por supuesto, sin duda, a Rosalba Valle, que es la cabeza de este proyecto que durante 18 años ha llevado al control de la cultura de otros países a la que allá de Nispalta y ha permitido que también otros países del mundo conozcan la cultura de Nispalta y de los pueblos originarios de la ciudad de Uribe. Rosalba, muchas felicidades, siempre es un honor para contigo y apoyar tus proyectos con todas tus compañías. Le mandamos de igual manera un saludo a las mujeres de Atopan, este grupo cultural tan importante que lleva 18 años llevando a cabo este festival de folclor. Este es el 18 festival de folclor internacional en la comunidad de San Pedro de Atopan, que se va a llevar a cabo los días 12, 13 y 14 de julio en la Plaza Benito Juárez. Esta comunidad que todo mundo identifica como la Catedral del Mole. Ahora también esta Catedral del Mole, que es conocida internacionalmente por su Feria Nacional, ahora se va a vestir de manteles largos y va a recibir a diferentes compañías de danza a nivel internacional, a la Compañía de Danza de Canadá, a la Compañía de Danza de Cuba, a la Academia de Producciones Folclóricas de Panamá, al Centro de Folclor de la Universidad Peruana de Perú, también al Estado de Veracruz de aquí en nuestro país y por supuesto también a la representación de danza de grupos de Xochimilco y por supuesto nuestra representación siempre muy orgullosos de ellos, de nuestras queridas lacualeras, de las danzas tradicionales de nuestro amado Malacá Estépeto Mosco, el conocido como Mutual. Entonces, los esperamos en este evento, de verdad, es muy importante su presencia ahí, que nos ayuden a difundir para que mucha gente en la Ciudad de México pueda asistir, es un evento completamente gratuito, así que el único esfuerzo que les pedimos es poder llegar de la ciudad a nuestra alcaldía, déjenme decirles que ya se ha liberado mucho el tráfico, ya se ha avanzado bastante en ese tema, para que ustedes puedan acompañarnos, reitero, el 12, 13, 14 de julio en la alcaldía de Milpalta y bueno, puedan disfrutar por la tarde, en primera instancia la inauguración del día 12, a las 6 de la tarde, y posteriormente los demás festivales que se van a llevar a cabo en los siguientes días. Así que, no se lo pueden perder, de verdad, les agradecemos mucho a las representaciones de las compañías que hoy están con nosotros, de verdad, tienen un gran ánimo de compartir su cultura, su arte, sus tradiciones, y aprovecho también, para el nombre del gobierno de los puros de la becaría de Milpalta, mandar un cordial saludo con mucho afecto a nuestros hermanos que son sus pueblos. Entonces, bienvenidos a Milpalta, bienvenidas, y bueno, pues le agradecemos también el apoyo al gobierno de la ciudad de México, la solidaridad de la alcaldía de Xochimilco para también llevar a cabo, ahorita ellos les van a anunciar la fecha en la que se va a llevar a cabo el Festival Cultural en Xochimilco, y por supuesto al secretario de Turismo, que siempre nos lo robamos para Milpalta y lo hacemos comer mucho. Así que, muchas gracias por estar aquí, reitero las felicitaciones al Grupo Cultural Férez de la Topa, que son las que han estado encabezando este gran esfuerzo. Muchas gracias.